Bien, bueno, continuamos con más entrevistas y tal como se lo habíamos anunciado, está Pablo Lanz con nosotros. Nosotros, incluso lo dijimos en la edición informativa, hoy día Pablo Lanz es el partido colorado aquí en Florida, luego de lo que ha sido una exitosísima votación. Pablo, ¿cómo estás? Bueno, feliz, 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 contento, realmente sorprendido por el resultado de esta votación nacional dentro de la interna del partido colorado. La diferencia que marcó Ernesto Talvi en el orden nacional realmente nos alienta y nos impulsa a continuar un camino que se marcó en los últimos nueve meses. Hacia nueve meses esto parecía un sueño. Claro, fundamentalmente por eso, porque y en tu caso particular estamos hablando de un verano atrás nada más y no hemos llegado al otro todavía. Este verano de nueve meses de trabajo de un proyecto político que de cierta forma se lanzó en agosto, mediados de agosto del año 2018 y a nueve meses en una interna muy reñida como se planteaba, compitiendo con el dos veces presidente de la república, nada más ni nada menos. Un hombre con un olfato y un conocimiento político sin igual en la vida política nacional. Bueno, obtener el triunfo. Haber llegado al objetivo que era que Ernesto Talvi fuera el candidato del partido colorado y el próximo presidenciable del partido colorado de caras a las elecciones nacionales. Y en lo local realmente agradecido, agradecido en primer lugar con el lindo grupo de referentes que se armó en primera instancia, que se multiplicó por cientos, que se multiplicó por expresiones en cada una de las localidades del interior. Realmente nosotros que estamos en esto de la vida política desde muy jóvenes, sentíamos todos los días y fundamentalmente en el proceso del último mes, un crecimiento exponencial de ciudadanos, de la organización local, de la organización de Ciudadanos Florida. Un entusiasmo realmente contagioso y así terminó, terminamos festejando, nos queremos arrogar esta semana de seguir disfrutando. Nosotros pertenecemos a una generación que hace prácticamente 20, 25 años no ganábamos nada. No ganábamos una elección interna, el partido colorado estaba bajo una presión pagando un fuerte precio cívico por haber estado gobernando en la última gran crisis histórica. Cuestión que creo que se honró la conducción del gobierno de forma adecuada, pero claramente se estaba pagando un precio altísimo desde el punto de vista electoral. Y ahora después de 15 años, con un equipo renovado, remozado, con gente joven, con un candidato nuevo, estamos viendo y estamos sintiendo cosas que hace tiempo no pasaban dentro del partido colorado. Por tanto, ese primer sueño, ese primer objetivo lo cumplimos. Y ahora vamos por el próximo objetivo, que es ganar la presidencia de la República y es recuperar en el departamento de Florida la banca. ¿Vas por la banca? Vamos por la banca, vamos por la banca. Estoy convencido que el partido colorado en este planteo que se está haciendo con un candidato bien del centro, un candidato amplio, un candidato no sesgado en las dos manos, en la izquierda y en la derecha, está planteando una propuesta de gobierno, está planteando un proyecto político. Se están demorando ahora unas horas el anuncio del vicepresidente, porque fundamentalmente estamos hablando del programa, estamos hablando del mensaje que hay que darle a la gente. No estamos maquillando una fórmula con banderas y colores para que a simple vista quede bien presentado, sino que estamos conversando ahora sí todos los colorados unidos, en plantearle a los uruguayos un proyecto político del país, que claramente quien ganó la elección interna, en este caso Ernesto Talvi, va a llevar fuerte impronta a lo que veníamos de alguna forma diciendo hasta ahora. Al país tenemos que cambiar el gobierno, tenemos que plantear y autodefinir el Uruguay como un país productivo, como un país ganadero, como un país que si uno lo mira desde el cielo es verde. Tenemos que definir qué es lo que somos. Es un octubre desafiante también para el partido colorado, para Ernesto Talvi particularmente, pero podríamos decir hoy que ha trazado una base muy interesante de cara a lo que se viene. Muy interesante. En cuanto a las candidaturas individualmente fue el tercer candidato mejor votado. O sea, el partido colorado tuvo un crecimiento importante en esta elección interna, cuestión que no tuvieron los otros partidos. O sea, el partido colorado creció. En cuanto a resultados locales, la responsabilidad y el deber de reformular un partido colorado en el departamento de Florida, que la orgánica funcione, que las estructuras orgánicas internas del partido colorado funcione, que haya una mesa de diálogo entre todos los sectores adecuada, sensata, madura. Porque, repito, la banca a diputado, el recuperar la banca está ahí. Depende solamente de nosotros poder recuperar la banca. Y para recuperar la banca tiene que haber un partido colorado adulto y trabajando en todos los órdenes y fundamentalmente desde la orgánica. Sí, sin desmerecer, esto es una competencia, ¿verdad? Acá se competía, lamentablemente. Uno no quiere, pero hay ganadores y hay perdedores. Pero ha recaído prácticamente toda la responsabilidad en Ciudadanos Florida. Porque eso es lo que muestran los números. Hoy hubo unas declaraciones del otro precandidato, del otro precandidato que tenía más aspiraciones. No sé cómo las has tomado. Hemos escuchado algunas que no le vamos a dar mayor trascendencia por el tenor. Pero creo que el partido colorado en Florida no solamente despegó, que fue una palabra que creo que yo utilice, o revivió, sino que además ahora tiene muchas responsabilidades por delante. ¿Cómo tomás todo este combo que tenés? Ahora nada más, ¿no? Con muchísima responsabilidad, con madurez, con la madurez suficiente que nos están dando los años. Compensar en construir, compensar en positivo para un partido colorado, para el gobierno nacional y para nuestro departamento. Pero las cosas hay que tomarlas como vienen. Y nosotros estamos en la posición de ser constructivos, de ser positivos, de sentarnos en una mesa con todos los colorados del departamento, para que de alguna forma pensar juntos en un departamento donde el partido colorado recupere esa banca que perdió ya hace muchos años. Y para recuperar la banca tenemos que estar unidos. Así que hay que pensar en eso, hay que pensar en lo que se nos viene, en los grandes desafíos que se vienen, en recomponer la relación interna dentro del partido colorado y recomponer la vida orgánica que la hemos perdido ya desde hace muchísimos años en Florida. Más allá de dichos y de posiciones. Más allá de dichos, este es un momento de pasiones, de espasionamiento, de reflexiones. Hay que dar tiempo a que las aguas vuelvan a su cauce, a su lugar. Nosotros estamos, te repito, para construir. Entendemos, de cierta forma, que tenemos que ser con la responsabilidad que tenemos hoy en el partido colorado de Florida quienes pongamos la pausa a propios y ajenos, a los nuestros internamente y a los que no pertenecen a nuestro sector. Tenemos que calmarnos, tenemos que mirar adelante. Conozco todos los dirigentes políticos del partido colorado del departamento desde siempre. Sé que es gente que tiene buen espíritu, buenos sentimientos. Hay que tomar eso y hay que dar la pausa después de una elección porque pasa para afuera y pasa para adentro. Ciudadanos de Florida tenía tres listas en el orden departamental y claramente había una legítima competencia. Y votaron muy bien. No hay tanta diferencia. Muy bien, muy parejo. Y por suerte, siempre hay algún chisporroteo, por suerte en la misma noche se limaron todas las perezas, que si es que las sabían, pero festejamos después de muchos años una generación que es la que me pertenece. Después de muchísimos años por lo menos festejamos con alegría, con ilusión y una nueva generación. Eso te iba a decir, ustedes han inyectado frescura también. Y una nueva generación que es la que se viene y que es ganadora. Y que es ganadora, y eso es lo bueno. Que arranca ganando. Con otro espíritu. Con otro espíritu. Entonces, apoyar eso, fundamentar eso, de alguna forma irrigar esa buena energía de esa nueva generación para también seguir mirando hacia adelante, para seguir mirando hacia el futuro. ¿Cuál fue la clave de que se haya finalmente generado todo esto? Porque vos sí que viniste remando durante mucho tiempo a ver si de alguna forma le encontraban el camino. Los habrás transitado todos prácticamente ahora. La clave es la clave política moderna, que pasa en Florida, en el Uruguay y en el mundo. Que es el trabajo en equipo, que es el trabajo cooperativo, que es el trabajo donde nadie es más que nadie, lo decía Artiga. Es el trabajo de decirle que todos tenemos y estamos en el mismo escalón, que no hay patrones, que no hay conductores, que todos somos referentes y dirigentes y que en definitiva se apropien de, como yo lo hago apasionadamente desde mucho tiempo, de la militancia y la vida política, que ellos también, los demás, se apropien de esa militancia y que trabajen libremente. Yo creo que esa fue la clave donde todos se sintieron de alguna forma partícipes, propios, sintieron identidad, que es muy lindo de cierta forma generar, porque en un proyecto político con tan pocos meses, generar ya un segmento de identidad es muy peculiar, bien hay que reflexionarlo, pero es muy particular. Y sentí eso, sentí que la gente ya se sintió identificada, a ver, no con Ciudadanos Florida, la gente se sintió identificada fundamentalmente con Ernesto Talvi, con quien encabeza este proyecto político, con lo que se ha dicho y con lo que de alguna forma se compromete. Pablo, vos sabés que Silvana Goña, haciendo un análisis sobrevolado de las internas y de los resultados además, decía, este tal vez no sea el tiempo de Ernesto Talvi presidente, pero sí sea el tiempo del Ernesto Talvi que tiene que permear todas las bases del Partido Colorado en esa necesidad de reformulación, de renovación. ¿Coincidís con ese análisis? ¿Tal vez sí sea tiempo de Ernesto Talvi presidente? Puede ser, puede ser. Yo digo acá, en la vida política y en la decisión ciudadana, no hay ciencia exacta. A ver, yo creo que si alguien ya se considera ganador, sería estratégicamente el error más importante a prácticamente cinco meses por delante de una elección nacional. Si alguien ya cree que obtuvo el triunfo, sería un error estratégico garrafal. Nosotros, como lo hicimos con las internas, con un equipo que participo y pertenezco, con un comando electoral que habla en clave política, pero con un grupo técnico de profesionales en la comunicación, de profesionales en distintas áreas en lo que hace a los programas de gobierno, con un grupo amplísimo de voluntarios que también hacen la esencia de ciudadanos porque salen puerta a puerta en cada barrio de Montevideo y acá en Florida lo tuvimos con los voluntarios de Florida golpear la puerta, entregar cuáles son nuestras ideas. Creemos que los desafíos están por delante y estratégicamente hay que ir sorteando obstáculos para llegar al objetivo. Yo no tengo dudas que el Partido Colorado va a presentar una excelentísima fórmula que tenemos, a mi juicio, claramente, el mejor de los candidatos. Un hombre preparado en el mundo, preparado académicamente y ya en estos nueve meses pudimos demostrar que preparado también para la vida política. Tenemos un hombre hecho, un hombre derecho, un hombre formado, alguien que conoce y tiene contactos en todas partes del mundo porque fue parte de su trabajo académico como doctor en economía desde la docencia, estar en distintas partes del mundo y después una empresa en el Uruguay que en los últimos 20 años se dedicó a la gestión de políticas públicas, a pensar políticas sociales y políticas públicas. O sea, estamos presentándole a los uruguayos el Partido Colorado a alguien que está formado para esto también, para encarar los desafíos del futuro que tiene el Uruguay, que tiene el país y claramente lo vamos a hacer de nuevo, como lo hicimos en las internas, que parecía que era imposible ganar, lo vamos a hacer de forma profesional, escuchando a los que hay que escuchar y poniendo en el lugar a los que tienen que estar en el lugar sin pedirle carnet de militancia. Como dice Talvi, no le tenemos que pedir a los buenos, a los capaces, carnet de militancia, porque si no nos quedamos siempre entre los mismos. Tenemos que pedirle conocimientos, tenemos que pedirle compromisos. Y eso es lo que hizo Ciudadanos en las elecciones internas, dio resultado y ahora digo, el desafío nuevamente es ese, obtener y ir por todo, ir por la presidencia de la República. Después si la política se pierde y se gana, como todo. Siempre va a haber uno que pierde y va a haber uno que gane. Si ganamos bien, si perdemos estamos para construir siempre dentro de las condiciones que establecen nuestros programas. siempre dentro de esas condiciones que nosotros, por ejemplo, lo definíamos en dos columnas principalísimas. La educación, desde la perspectiva de mirar el futuro, las nuevas generaciones, la formación de una nueva sociedad que tiene que tener el Uruguay y la producción. En definitiva es lo que derrama financieramente a todo, a los que estamos haciendo acá este programa, al tornero, al mecánico, a todos, al empleo. Bueno, somos un país productivo, vamos a seguir bajo esas consignas, bajo estas condiciones y planteándole a los uruguayos estas ideas. Si no somos gobiernos, en un programa de coalición, llegaremos a las pautas, si es que llegamos, y si no llegamos, votaremos en contra. ¿Qué le preocupa a Ciudadanos en Florida? Ya me dijiste que como sector del Partido Colorado, como sector del Partido Político, te preocupa el mismo Partido Político en el territorio. Esa podría ser tal vez una de las preocupaciones prioritarias. Tal vez sin eso no está todo lo demás. Y después, después de eso, ¿qué vamos a hacer con este grupo de nueva generación, de jóvenes que han encabezado listas, que van a ser parte ahora de la orgánica, del nuevo Partido Colorado en Florida, se podría decir? ¿Cuál es la proyección de cara a un mayo? Que yo siempre suscribo al doctor Daniel Ayala, y creo que casi todo el mundo coincide con él. En este planteo que tenemos, no hay mayo sin un buen octubre, digamos, en cuanto a las perspectivas. ¿Qué es lo que le preocupa a Ciudadanos en tal sentido? Absolutamente. A Ciudadanos lo que le preocupa es como cuando iniciamos todo este desafío y decíamos nuestro único objetivo es que Ernesto Talvis sea el candidato presidencial por el Partido Colorado. A Ciudadanos Florida estoy seguro de lo que voy a decir y que coincide en todos los compañeros del departamento que trabajaron en este desafío y en este proyecto. Lo que nos preocupa ahora y el objetivo es que Ernesto Talvis sea el presidente de los uruguayos, que sea el presidente de la República. Después lo demás es eventual. Lo demás son programas de gobierno, es compromiso, es trabajo, es decirle claramente a la gente que es lo que queremos, es no talentear, es decirle, bueno, mirá, de esto sabemos y de esto no sabemos, y de lo que no sabemos rodearnos de los mejores, o consultar a los técnicos que trabajan con nosotros de lo que no sabemos, y venir a un programa de televisión y talentear. Lo que le preocupa a Ciudadanos Florida es que Ernesto Talvis sea el próximo presidente de la República. Y una cosa que yo aprendí en la vida y en la política, los partidos se juegan de a uno. No podemos estar soñando jugar la final del mundo si no empezó el campeonato. Bueno, entonces vamos por parte. El desafío era que Ernesto fuera el candidato del Partido Colorado, sueño cumplido. Ernesto Talvis es el candidato del Partido Colorado. El desafío ahora es que Ernesto sea el presidente de la República y el desafío local es obtener la banca de diputados. Si la gente nos acompaña, si la gente lee nuestro discurso y lee nuestro compromiso, si la gente confía en nosotros para ser diputados por el Departamento de Florida, ese es el desafío. Y claramente el Partido Colorado se tendrá que recomponer en unidad orgánicamente para estar cerca de los asuntos sociales, para estar cerca de las cosas que pasan todos los días. Y ahí ir buscando y teniendo insumos para el desafío que va a venir después, que son las municipales. Pero tener los insumos suficientes desde la estructura orgánica del Partido Colorado. ¿Van a apostar, por ejemplo, a una suerte de capacitación de las nuevas generaciones, de nuevas estrategias en lo local? Vos recién dijiste hay que llegar a los problemas sociales, a las estructuras sociales. Pero van a hacer una apuesta, digamos, con esta nueva generación. Son muy jóvenes los que están. Es una obligación. Y es variopinta también la oferta que tiene Ciudadanos. Es una obligación cuando uno está en política de estar. El problema es que las empresas unipersonales no funcionan en política. Y no funcionan. Entonces, yo creo que ahora con una camada de gente joven que tienen la fuerza y las ganas y las energías, pero no para poner carteles. Va a pensar, para ponerle pienso. Ya quedó comprobado que los carteles no votan. Los carteles no votan. Y quedó comprobado que el trabajo en equipo da sus resultados. Entonces, tenemos expresiones no solamente de jóvenes, sino de gente que pertenece a las más variadas áreas y ramas de la actividad en el departamento, que hay que involucrarlas a trabajar, a pensar, a estar todos juntos y a ir diagramando un camino para la orgánica del Partido Colorado. Y ahora sí no va a ser solamente Ciudadanos. Va a ser el Partido Colorado de Florida. Va a ser el Comité Ejecutivo del Departamento de Florida. Será el nuevo Secretario General del Partido Colorado en Florida. Que yo apuesto y aliento a que sea una nueva generación. A que sea una nueva generación. No, no, no. Yo no siempre la misma cara. Que sea una nueva generación que se comprometa, que se entusiasme, que se ilusione, que conduzcan al Partido Colorado. Con aciertos y errores como lo hemos tenido siempre y como lo hemos tenido todos. Pero que sea esa generación que dé las pautas del camino que hay que tomar. Desde el Partido Colorado. Después los sectores son independientes de hacer y tejer y romper lo que quieran, ¿no? Obviamente, además. La última, Pablo. ¿Cómo viste la elección local en general? Hubo una buena concurrencia. Por lo menos salimos de... Hicimos un quiebre ahí. Se aumentó la concurrencia a las urnas respecto a la interna anterior. Se aumentó a pesar de que fue un día bastante... Sí, sí, contra todo. Y no, Pito, porque mañana llovió, estaba congelante, después salió el sol. A la hora esa que salió el sol antes de mediodía fue la volcada de gente a votar y después estuvo totalmente... Nosotros estuvimos prácticamente en todo el departamento. Estuvimos al este, al norte, al sur. Anduvimos por todo el departamento correteando. Yo destacaba que cuando fuiste a votar estaba Pablo recorriendo los circuitos, Pablo colocando las hojas y después sí, Pablo votando. Lo primero, primero, lo primero. Y ahí me fui a buscar a unos amigos del 25 de mayo que siempre nos piden el traslado. Fui, hice dos, tres viajes. Me faltaban ya listas para el lado del Cazupá. Me fui hasta Cazupá y desde Cazupá volví para Sarandí Grande. Él es lindo, al que le gusta. Pero yo vi una jornada electoral normal, a lo que estamos acostumbrados los floridenses y los uruguayos. Algún chiporroteo, alguna listita que te rayan, alguna hoja que te la corren. Son cosas normales. Después está el tema de los coleccionistas que entran a votar y se llevan una hoja de cada hoja de votación. Se desarman las montañitas y después, bueno, acá hay un atentado, porque los uruguayos enseguida pensamos en el atentado y de repente es el coleccionista que te va y te vota. Pero bien, 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 bien. Bien, conforme se votó más, para mí, repito, como lo decía antes de la jornada, tendría que ser una elección obligatoria porque elegimos al presidente de la República. Ahora nos damos cuenta después, porque siempre el uruguayo tiene la memoria frágil. De repente está con la familia, es un día que viene familia, se come un asado, pero después no se puede quejar, ¿no? ¿Te sorprendió tener casi el mismo número de electores que el Frente Amplio acá en Floría? Bueno, ahí es, justamente. Le ganamos en lo departamental al Frente Amplio y en lo nacional quedamos a 50 votos, creo, una cosa así. Pero un empate con el Partido Colorado y el Frente Amplio. Yo creo que hay una oportunidad, creo que hay una oportunidad. Creo que el Partido Colorado no se puede dar el lujo de la hegemonía, que es el problema que está teniendo el Frente Amplio. El que vote al Frente Amplio vota al MPP y se terminó el Frente Amplio. Entonces, o te gusta el MPP y vas y votás cualquier sector del Frente Amplio pero terminás votando al MPP o votás fuera del Frente Amplio. Con tres periodos de gobierno del Frente Amplio, creo que el Partido Colorado en lo local, si tenemos y logramos una buena amplia oferta de candidatos en los sectores que sin duda lo va a haber, sin duda lo va a haber, vamos a tener una oportunidad hermosa para recuperar la banca. Tenemos que trabajar, tenemos que comprometernos, tenemos que dialogar, como lo decía hoy, pero hay una muy buena oportunidad y el Partido Colorado votó muy bien. Sí, Silvana Goñiz decía que la oposición en Florida siga 50 años así, que es por eso que ganamos. Que la oposición que sigamos 50 años así. Sí, sí, sí. Los califica de horribles, fue la palabra que utilizo. Bueno, yo no lo, a ver, el Partido Colorado creció, en el orden nacional crecimos, ahora cambió el mapa, las fórmulas, por lo menos de parte del Partido Nacional ya están arriba de la mesa, el Partido Colorado va a presentar una fórmula, yo creo que abarcativa, que tiene que tener la representación pura del interior también, vamos a ver, vamos a ver, digo, con talerazo por un lado y por el otro no, hay que tener, estar calmados, hay que reflexionar, primero, uno con sus fueros más íntimos y después a través de la Cámara con la gente, pero yo creo que la oposición hizo un buen papel, acá no hay estructura de Estado, no hay estructura de gobierno, no hay directores rentados con cifras millonarias, no hay despilfarro del Estado, que es lo que la gente está cansada para las estructuras políticas, yo creo que, ojo, no tiramos manteca al techo, yo creo que vamos a presentar, el Partido Colorado va a presentar una muy linda fórmula y tenemos el desafío de ganar la elección nacional, después nos sentaremos a conversar. Pablo, muchísimas gracias, no sé si estarán en un impas ahora, ¿no? ¿Cuándo retoman? ¿O ya estamos? ¿No se van a ir de vacaciones como Daniel Martínez? No, yo no me voy de vacaciones, tengo la obligación de, bueno, estoy hablando de dar lunes de mañana, el oído lo tengo en medio inflamado porque... Entraste hablando por teléfono. Y falta gente por suerte, la más lejana agradeciéndole en un principio telefónicamente, los que están más cercas llegando a su casa, mañana vamos para el este del departamento a hacer una recorridita y veremos si el jueves estamos en el sur porque, bueno, es una obligación el agradecer y fundamentalmente desde Ciudadanos de Florida con el resultado que tuvimos tenemos que triplicar el agradecimiento por la confianza de tanta gente en el departamento en este proyecto político y en este equipo, no en Pablo Elan, yo no creo en eso, en un equipo de gente que tiene identidad en cada punto del departamento y que entre todos logramos hacer una excelente elección. Yo llamo a los amigos y le digo te felicito, bueno, te felicito a vos, bueno, vamos a felicitarnos los dos, se trata de eso, así que, bueno, seguiremos en eso y sin parar. Muy bien, gracias Pablo, ha llegado ya el agradecimiento y el saludo a varios rinconcitos del departamento. Sí, bueno, muchas gracias. Señores, Pablo Elan con nosotros, bastante, con un panorama muy claro, como siempre, desde la era de Ciudadanos, de los que tiene pensado ya el Ciudadano para este futuro inmediato. Volvemos en un ratito. Gracias. Gracias. Señores, bueno, hasta aquí, primera hora en esta jornada, ahí tuvieron a Cono Arrúa, a Pablo Lanz, muy interesante todo lo que han señalado, lo van a tener en las redes sociales próximamente, estar atentos allí para seguir viendo siempre a través del portal Florida Diario, a través del canal de YouTube de TV Más, allí pueden tener también las entrevistas para compartirlas y repasar los principales mensajes. Esperamos, como siempre, sus opiniones a través de la línea telefónica. Hasta aquí, primera hora, nos encontramos mañana otra vez. Chau. 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 Gracias.